Les adivinaba el futuro a sus jefes, pero no adivinó el de ella. Esta sería, María Ventura, alias, La Bruja Loca, una mujer que se integró a la MS-13, ya que leía las cartas a los jefes, por esta razón, se la llevaron a Estados Unidos, para que les adivine el futuro. Alias La Bruja, les cobraba a los jefes, más de 50 mil dólares por adivinarle su futuro, pero uno de los jefes se habría percatado, que esta mujer los estaría engañando, ya que una noche se fue siguiéndola, y la vio entrar, a la casa de un policía estadounidense, ya que se enteró, que Estados Unidos iba a poner una recompensa por ellos, y sería de 500 mil dólares. Al parecer esta mujer, quería cobrar la recompensa, pero los jefes le habrían pedido a esta mujer, que se fuera hasta la frontera, con la finalidad, de que le lea el futuro, a un jefe nuevo que se esconde en ese lugar, y fue capturada por policías de inteligencia, quienes se la han llevado, hasta la fiscalía, y en las próximas horas será procesada. ¿Qué opinas tú, que esta mujer dice adivinar, que la máxima autoridad, solo le dará dos años de prisión, crees que esta vez acierte?